Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos al canal de Cesar22 Les pido que le den un buen like a este video y se suscriban y lo compartan y dejen su comentario Yo con mucho gusto se los estaré respondiendo Hoy les traigo un video de nuestra casa vs casa ajena Espero que les guste y así que vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!